... Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, les agradezco la presencia en un día tan especial como es el Día de los Fieles Difuntos. Estamos haciendo una misa con el Padre Gustavo. Todos los años hoy, por suerte, tuvimos la posibilidad de hacerlo al aire libre. Los últimos dos años ha llovido, lo hicimos acá adelante. Así que nada, es un día especial para los que perdimos un familiar. En este caso yo también tengo a mi papá acá, así que es un día especial para mí. ¿Qué se le puede recordar a los familiares que sea necesario para el ordenamiento del cementerio hoy en un día especial? A veces hay un reglamento dentro del cementerio municipal. Que, bueno, hoy el cementerio municipal tiene alrededor de 14.700 fallecidos. A veces es difícil decirle a la gente lo que puede poner y lo que no puede poner, porque te tenés que discutir o no pelear, porque no peleamos acá. Pero a veces nosotros nos ponemos más del lado del familiar. Si bien nosotros les decimos que tienen que poner las flores en un lugar, y a veces la gente pone plantas, pero tampoco le podemos decir tantas cosas a la gente, porque viene con un dolor. Lo acompañamos y después vamos, le decimos, y después nos vamos acomodando. A medida que nos vamos viendo, nos vamos acomodando, le decimos, corremos esto para acá, para darle, para hacer, la realidad de hoy del cementerio municipal es que lo queremos hacer jardín, de a poquito lo vamos logrando. La gente también va entendiendo de que nosotros trabajamos para ellos. Estamos durante todos los días, no tenemos un día de franco. ¿Qué horarios? El horario es de 8 de la mañana, 17 horas, de lunes a viernes, en lo que es la administración, los sábados, domingos y feriados es de 8 a 12, pero el cementerio está abierto durante los 365 días del año, de 8 a 17 horas.